Música Señores, y Las Terrenas, el municipio de Las Terrenas, un municipio de Samaná, fue uno de los destinos turísticos más visitados como cada año. Pero me llama mucho la atención de que cada año las personas que tienen propiedades, inversiones en Las Terrenas, deciden que para Semana Santa no van a Las Terrenas, prefieren quedarse en sus casas, rentar su apartamento o villa, o irse a otro destino. ¿Por qué? Porque cada año se celebren Las Terrenas, unas fiestas que dejan Las Terrenas devastadas, por lo menos la área en donde se celebran estas fiestas. Unas fiestas de música urbana, en donde acuden personas que vienen muchas, la gran mayoría de los Estados Unidos. ¿Qué pasa? Esto no es malo, porque es un destino turístico muy visitado, muy valorado por los extranjeros y por los dominicanos, en especial en el tiempo de la Semana Santa por estas fiestas que se celebran. Ahora bien, ¿a dónde quiero llegar? A la desastrosa, a la vagabundería, a la falta de conciencia, a la desconsideración, a la falta de educación de la mayoría de personas que acuden a esas fiestas. ¿Por qué lo digo? Porque he visto todo tipo de publicaciones en Twitter, y lo primero que dicen es, desclasados, maleducados, gente de clase baja. No, señor. No es clase baja. Es gente que no tiene conciencia ni educación. Yo me crié en un barrio muy humilde en Santiago. Yo tengo 50 años. Cuando no se hablaba de preservación del medio ambiente como se habla ahora, yo a mis hijas, desde que aprendieron a leer, les compré unos pequeños libros que explicaban cómo podían ellas ser parte de la preservación del medio ambiente. Humildemente, se lo expliqué. Y mis hijas, que son tres, antes de tirar una basura en la calle, prefieren llenar su carro de basura hasta llegar a llenar un zapato. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Centraron por la arena, los vehículos, por lugares que no debían transitar, una tortuga muerta, sin la cabeza. A mí me dolió eso como si hubiera sido un ser humano mirarlo. Y me preguntaba, ¿y qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué le vamos a dejar a nuestros hijos si no estamos teniendo conciencia, si no estamos preocupándonos por el medio ambiente? No fue solamente en esa fiesta de las terrenas. Es siempre que hay un teteo en la calle o en algún colmadón. Al otro día, usted ve toda la basura. Y no es solamente la culpa de los que asistieron a la fiesta, también de las autoridades. ¿Dónde estaban los zafacones? Porque en donde hay miles de personas tomando alcohol, hasta más no poder, ¿dónde están los zafacones? Para que todo el mundo pudiera tirar la basura. A mí me ha pasado que he llegado a un sitio que tengo una basura en la mano y no sé dónde tirarla y me tengo que quedar con ella o entrarla en mi vehículo porque no hay un zafacón. Hay unos rumores supuestamente de que los propietarios de hoteles y propiedades turísticas de renta, habían llegado a un acuerdo de que esa fiesta no se celebraría. Y que supuestamente un alto mando militar autorizó la fiesta. No voy a hablar ni a ahondar en eso porque no tengo los documentos a mano que sustenten eso. Pero lo que sí quiero hacer un llamado es a los padres, la educación de sus hijos. No solamente no es la escuela, desde la casa. Y en las escuelas que incluyan la materia de preservación del medio ambiente porque de verdad, señores, pena y vergüenza. Y eso no fue este año, es cada año y es cada fin de semana en los teteos en las calles cuando vemos esa acumulación de basura. Eso se podría decir que es un fenómeno anual avergonzante. La falta de educación, de formación y de valores. De la gente que visita las terrenas. Bueno, sí, anual y también aquí en la capital y donde quiera que haya un teteo. Eso es un reflejo de lo que son en su casa entonces. Esa gente, lo que fueron ahí, o sea, son unos sucios. Yo lo que quiero decir con respecto a este tema, con la anuencia de ustedes, con esa que ha traído el tema de este teteo de las terrenas, es que cada vez veo la República Dominicana más desconectada de sus raíces. Lo que nosotros hacíamos en Semana Santa, señores, yo vengo de Campo de San Juan y los sazones para cocinar se majaban en un pilón. Todavía, de hecho, mami tiene su pilón allá en San Juan. Yo tengo el mío, no sé si todo el mundo cocina con un pilón, pero a mí me gusta majar el ajo en mi pilón. Yo también. Pero, señores, el Viernes Santo no se majaba ajo. Tú no podías majar recado, como decimos en San Juan, en Semana Santa, porque eso era una cosa sagrada. Es más, uno se la lucía porque en Semana Santa no se daba pela. Tú podías hacer lo que tú quieras. No, muchachos, eso había que esperar el lunes, porque no se podía dar pela. Señores, desde que entrábamos en cuaresma, desde que entrábamos en el miércoles de ceniza, el domingo de ramos, el viernes de dolores, que es el viernes antes del viernes santo, eso era una cosa, la tradición, las habichuelas con dulce, y los católicos, precisamente, que este es un país eminentemente católico, pues tenían todas sus misas y actividades. Yo lo digo que todos debamos ser católicos, que todos debamos ser cristianos, pero desprendernos de un país de tradición y de formación cristiana, para que en Semana Santa no solo se hagan estos famosos conciertos, señores, que se hacen en Casa de Campo, porque en Casa de Campo, los sábados santos se han convertido también en epicentro para hacer conciertos. Pero ya lo que pasa en las terrenas es una cosa que no parece de este país, cuando Semana Santa, Sábado Santo, Viernes Santo, se hace esta fiesta, es como si fuera un... ¿Cómo se llaman esos festivales que hacían, que se bebían pastillas y que daba mucha sed? De éxtasis. Ajá, no, pero ¿cómo se llaman esas cosas? Rave. Esos raves. ¿Ustedes se acuerdan de unos famosos raves que se hacían aquí? Y yo no digo que no se hagan, porque hay público para todo, pero la verdad es que acoger la Semana Santa para esto a mí me da mucha pena, me da mucha pena el desconecte que tenemos, porque un país que se desconecta de sus raíces, de su cultura, y también de su religión, ¿cómo no? Me ha encantado ver especialistas como Iván Gatón explicar el fenómeno de lo que pasa con Rusia, con Ucrania, con Estados Unidos, con Occidente, tomando como base el tema de la religión, como Rusia se ha mantenido sólida en una formación, te guste o no, religiosa, militar, cultural, de una concepción sólida de lo que es como país y como Occidente cada vez se está perdiendo más. Señores, oigan hasta dónde llega el impacto de una concepción filosófica, religiosa, cultural de base, y cuando un país no sabe para dónde va porque ha olvidado de dónde viene. Y eso es lo que yo veo que está pasando en República Dominicana. De un tiempo para acá, no digo que solamente es en las terrenas, de un tiempo para acá, el asueto de Semana Santa ha significado irse para hoteles, para ríos y para tomar romo, porque en República Dominicana no se toma alcohol, se bebe romo. Y como hemos visto cada vez más decenas de personas accidentadas y muertas. Hay que destacar, mis compañeros, el trabajo que ha hecho el COE de mano del general Juan Manuel Méndez. Hasta ayer eran 17 personas muertas en el asueto, antes eran decenas y decenas. Hay que decir que se ha hecho un trabajo, pero no debería ser. La semana mayor, como se dice, la semana de reflexión, la excusa para perdernos en estas juergas de alcohol, de drogas, de todo tipo. Y lo que pasa en las terrenas es un ejemplo de ello. Muchos intoxicados, porque como les digo, no es que se toma un trago, sino que hay que beberse todo lo que hay. Antes dejaban de vender bebidas alcohólicas en los días santos, pero ahora las autoridades en vez de eso lo que hicieron fue abrir y aumentar la cantidad de horas para que los sitios de diversión y de bebida estén entre 2 y 3 de la mañana. Entonces yo creo que hemos desnaturalizado completamente lo que es Semana Santa. Y esto fuera de la religión, porque de verdad que todos tenemos derecho y libertad de culto, según la constitución, habla de que se nos está olvidando lo que somos como país. Y aquí quiero abrir, para darle paso a ustedes, la discusión del gagá. Hemos visto algunos amigos muy reputados, gente que yo quiero mucho, que no voy a mencionar, pero ustedes saben cuáles son y ellos saben cuáles son. Periodistas y gente muy vinculada también a la llamada sociedad civil aquí en República Dominicana, que es muy apoyadora de toda la comunidad negra en República Dominicana, y qué bueno, y muy acogedora, y qué bueno de todas las manifestaciones que se viven en los bateyes. Señores, el gagá no es dominicano. Aquellos que enarbolan de la cultura, por eso yo traje el tema de Rusia y de Ucrania y de Occidente, y cité a Iván Gatón. Nosotros, en nuestro esqueleto, en lo que nos arma, no es verdad que nosotros traemos el gagá. Es verdad que el gagá se manifiesta en comunidades, específicamente bateyes y asentamientos de haitianos en República Dominicana, porque el gagá viene con ellos y ellos tienen derecho a hacer su gagá. Hay mucha gente que ha salido en defensa. Hay unas imágenes, de hecho, ojalá que Gabriel las pueda tener, que son unos muchachos con un poloche rojo y unos machetes. Entonces, fueron virales el día de ayer, unos machetes, ellos no se estaban agrediendo, pero sí estaban, para los que desconocían cómo se manifiesta el gagá, y muchas personas, de hecho Jaime Rincón, que lo publicó en Twitter, yo se los reposté entre otros usuarios, que decían, no es verdad que estos somos los dominicanos, y no significa que aquí no se usen machetes, y no significa que aquí no hayan manifestaciones de violencia, pero como tal, como un acto folclórico, religioso, nosotros no tenemos eso en nuestros genes, en nuestra idiosincrasia. Algunos que venimos del sur, en Bánica, en San Juan, no sé, en otros lugares, en Semana Santa, los Viernes Santos, los Jueves Santos, yo recuerdo que salían la macarita, que eran como una especie de macarao, como los que salen en los carnavales del Cibao, con fuete, y eso, le caían atrás a uno, y uno se asustaba, saludamos la memoria de Don Pueva, que ayer aquí uno se escondía, y las máscaras no entraban ahí, porque él no cree en eso, eso es una cosa, y gagá y machete, y lo que estamos viendo ahora es otra, eso no es dominicano, no significa que yo no respete, pero a mis queridos amigos, periodistas y amigos de la sociedad civil organizada, ellos saben quiénes son, que de hecho, uno de mis amigos publicó esta imagen de lo de las terrenas que menciona Condesa, cuando estaban entrando por la playa, personas en motores y vehículos, y dijo, oh, miren aquí otro gagá, como quien dice, los dominicanos también somos desaprensivos, y hacemos cosas que no debemos hacer en Semana Santa, es verdad que eso no se debió hacer, caminar dentro de la playa, en las terrenas, es verdad, y por eso sustento mi comentario de que nos estamos alejando de nuestras raíces, pero no es verdad que el gagá es dominicano, y que en Semana Santa, la fecha que la República Dominicana, que es un país de concesión cristiana, cristiana, católica, elige, o ha elegido como gran parte del mundo, para conmemorar la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, no es verdad que es el momento para celebrar gagá, que ellos lo hagan es otra cosa, y que tengan libertad de hacerlo es otra, y que nosotros abracemos eso, y que mezclemos con eso, el sincretismo religioso que algunos defienden, es otra cosa, yo soy de la opinión que cada quien tiene libertad de creer y hacer como crea, sin nosotros como nación perder la base que nos fundó y que nos define como país. Así es, pero esas manifestaciones siempre se han celebrado aquí, porque los haitianos, los hermanos haitianos ya tienen toda una vida viviendo aquí. Agregar a eso, Máxima, Condesa y Banyael, que el gagá no es exclusivamente de los haitianos, es una manera de celebrar la Semana Santa de los africanos, y como Haití tiene una alta incidencia de esa culturización africana, esto se manifiesta, una mezcla del catolicismo y el vudú, en el caso de la República Dominicana, en las zonas azucareras, es donde más se manifiesta, donde por primera vez se dio a conocer, en el caso de la República Dominicana, fue en los Batelles de San Pedro, que es una zona ampliamente azucarera. El nombre real es Rarra, lo que pasa es que por un tema de transculturización, se podría decir, en el caso de la República Dominicana, ya los dominicos haitianos, que comenzaron con esta mezcla, esta tradición, que lo hacen siempre en la Semana Mayor, se le puso el nombre de gagá, pero el nombre real es Rarra, que consiste en esto que estábamos viendo, también en el toque de las trompetas, donde cada tribu, cada grupo, lo va arriando, un cabecilla, que se podría denominar como un jefe del grupo, pero no es de origen dominicano, ahí coincido totalmente con usted, Máxima, es parte de ese sincretismo, de esa transculturización, se podría decir, que quieren inculcarle aquí a la República Dominicana, pero ha encontrado oposición, ciertamente porque, aunque es una mezcla de catolicismo y vudú, se manifiesta más ampliamente de que los ritos, es un rito religioso, que ellos realizan a su manera, es totalmente más balanceado, hacia la parte del vudú. Bueno, y como decía Colombia, en Semana Santa también, el alcohol por todos lados, por un tubo y siete llaves que dicen en mi campo, lamentable, esta Semana Santa dejó un saldo de alrededor de ocho personas muertas, señores, terrible. Muertos por los feminicidios, solo los feminicidios. Este año se convirtió en una semana trágica para la familia, debido a los asesinatos, feminicidios y suicidios que se presentaron durante estos días de azueto. En un hecho que concernó a la sociedad dominicana, a la tarde del pasado jueves santo, fue brutalmente asesinada con 25 estocadas, la señora reina Margarita Pérez Mella, de 73 años a manos de su excierno, Ricardo Antonio Leonor Abreu. Durante el crimen, el agresor también hirió de gravedad a su hijastro, Gustavo Enrique Guerra, de 19 años. En otro caso, sucedió la noche del pasado sábado santo, otro feminicidio, la joven Dawani Uribe Soriano, de 15 años de edad, señores, fue asesinada por su pareja sentimental, Marcos Casilla Pérez. De acuerdo con informes preliminares de la Policía Nacional, la menor recibió un disparo, mientras compartían en la finca del apodado Nero, ubicada en la calle principal de La Canasta, en la provincia sureña de San Cristóbal. Otros casos también ocurrieron, no los tenemos agotados aquí, pero es terrible lo que está pasando. El caso del asesinato de la madre de la chef, él tenía una orden de alejamiento desde hace tiempo, incluso en el programa, en el reality de Masterchef, ella llegó a hablar de ese tema. Pero, Condesa, ¿la orden era de alejamiento para la suegra o para la mujer? Para la mujer. Para la mujer. A mí lo que me llama la atención es este crimen de odio, porque creo que fueron 26 estocadas. 25 estocadas que le dio, sabemos que hay algunas suegras que caen mal, hay algunas gente que le tienen odio a la suegra, pero Dios mío, ¿qué tenía este hombre con esa suegra para llegar a este...? Porque cuando tú ya llegas a un crimen así, porque, bueno, fue un arrebato, pero cuando tú acribillas a una persona de esa manera, habla también de qué, a nivel de salud mental, que estaba manejando este hombre, y es una cosa desgarrante, de verdad que sí, y no entendemos bien el caso, si andaba buscando a su expareja o si era algo que tenía personal con la suegra. Condesa habla de que en Semana Santa hemos tenido ocho feminicidios, pero yo creo que es una manera de titular la noticia, señores, porque yo creo que aquí cada semana, y esto es muy triste, esto es muy fuerte lo que voy a decir, cada semana sin duda tenemos perpetrados o de intentos al menos una por semana, una por día. O sea que en una semana, ocho días cae a sí mismo en la cuenta, pero se juntó todo esto en Semana Santa, quizás por lo llamativo del crimen de la suegra de la chef, que fue finalista en Masterchef, entonces ya esto le da una connotación de celebridad, y como es una cosa... Y el alcohol también, y el alcohol, y sabrá Dios qué otro tipo de sustancia, Colombia. Bueno, sabrá Dios qué otro tipo de sustancia, también tenía él en consumo, pero lo que quiero decir, Condesa, es que esto llamó la atención, y quizás juntaron en esta noticia estos ocho feminicidios, pero lo que está sucediendo, y por eso yo les digo, señores, miren, un país con tanta falta de educación, un país con un alto consumo de alcohol, y de otra sustancia, incitada por el movimiento de música urbana, responsablemente yo lo digo, porque eso tiene un impacto, y lo dicen, yo estaba viendo una entrevista ayer con el actor que hizo del Chema, Mauricio Ockman, y él dijo que él se impactó cuando entre niños de 5 y 13 años, que él iba a la firma de autógrafo, le decían que querían ser como él, por el impacto que esa serie de narcotráfico tenía en esa generación, entonces no me digas tú a mí, que los narco corridos, que las narconovelas, y que los contenidos de violencia, de fuma en hierba, de consuman esto, de la partilla de mira que se tengo, no tiene un impacto en lo que está sucediendo, y la violencia, la violencia que hay hacia la mujer, en toda la cultura que estamos expandiendo ahora, entonces lo que está pasando en República Dominicana, usted cree que necesita apoyo de manifestaciones culturales de violencia, de hombres con machete, señores, de que ahora con las redes sociales, todo se graba, se filma, y se emula, la niña que se quitó la vida porque lo vio en un TikTok, entonces tenemos que ser responsables con lo que decimos, y como dijo ese actor, yo me horroricé y dije, y no va a ser más cosa de esas, porque él sabe el impacto que tienen los medios, y como nosotros los llamados influencers impactamos, y lo que está pasando a nivel de violencia contra las mujeres de República Dominicana, es resumen de todos esos elementos, que yo creo que sí, que hay un tema de formación de hogar, pero hay mucho del impacto de lo que viene fuera, ocho mujeres, una por diez, semana santa. Así es, he compartido la imagen de Ricardo Antonio Abreu, y también en otro lado, el de la madre de Raquelita Guerra, y ella también sale ahí, para analizar un poquito el perfil de este individuo, que vamos a aprovechar cuando venga la doctora Iches, esta semana, para analizar el comportamiento de este individuo, que le quitó la vida a esa señora, de 73 años, e hirió al hijo de Raquelita, de unos 19 años, o sea, algo totalmente horrorizante, que uno no tiene palabras, y esto es una muestra más, debo decirlo de manera responsable, del fracaso del Estado Dominicano, en materia de lucha, y de combate contra esta pandemia, es una pandemia, el caso de los feminicidios, de la violencia intrafamiliar, en sentido general, en la República Dominicana, es una política equivocada, y errada, la que están aplicando, las autoridades en nuestro país, esto, dice que de emitir, las órdenes de alejamiento, y que la propia víctima, sea la que se le entregue, a su agresor, al victimario, eso la están enviando, como carne de carnada, para que la maten, como ocurrió con este caso, entonces, señores, ahora, le van a conocer medidas, a este individuo, era el pasado fin de semana, ahora se postergó, pero, ya hay un daño hecho, incuantificable, irreparable, y al igual que el caso de Raquelita, de su madre, y de este hijo de ella, que se debate entre la vida, y la muerte, van a seguir ocurriendo, muchos casos más, a Dios que nos libre, porque es que hay, una estrategia equivocada, por parte del Estado Dominicano, para enfrentar, este tema, de la violencia intrafamiliar, y los feminicidios. Música 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 Música